¿Cuál es la labor de defensa civil de Perú en situaciones de intensas lluvias y tiempo severo como la que su país en este momento está viviendo? El Perú cuenta con un Sistema Nacional de Defensa Civil que ahora se denomina el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Esto obedece a una organización bajo una ley de descentralización donde el INDECI en este caso, que es parte del ente rector que maneja toda la presencia de consejos ministros a través de los gobiernos regionales que tenemos 23 en el Perú nos permite atender la emergencia donde se suscite. En estos momentos hemos estado en una etapa de la preparación y también en la prevención ante un fenómeno del niño que se estaba presentando. Sin embargo, en lugares donde había, por ejemplo, en estos momentos déficit hídrico estamos teniendo lluvias intensas y prolongadas. Eso ha hecho que se active el sistema inmediatamente y realicemos trabajos de atención de las emergencias. En algunos lugares no está lloviendo y estamos continuando con los trabajos de preparación pero en otros ya se han activado quebradas, hay deslizamientos, existen inundaciones, hay daños a las vías principales y algunos poblados se han quedado aislados. ¿Cuánto tiempo toma todo este proceso desde la evaluación hasta que la asistencia llega a los más necesitados? La evaluación de daños tiene tres partes principales. Una evaluación rápida que es inmediata con aproximaciones, estimaciones y nosotros contamos con almacenes adelantados en cada región. Como sea, en el Perú, cada región tenemos un almacén. Además de ello, existen una red humanitaria nacional que la copreside el INDECI con Naciones Unidas, que donde tenemos organismos no gubernamentales que también complementan la ayuda que hace el gobierno nacional en este caso. Entonces, la rapidez o la inmediatez es lo importante que tenemos que tener en estos casos de atención para poder hacer que la población misma comience en un espíritu resiliente, pueda salir adelante. ¿Cómo se comparan los daños y respuesta a este tipo de precipitaciones actuales con la que ocurría hace unos años atrás? Nosotros hemos contado con un sistema nacional de defensa civil desde el año 72. Treinta y ocho años después, hubo una emergencia de un sismo acá en un departamento que se llama ICA y la atención o las variables que se emplearon no fueron tan óptimas como hubiéramos esperado. El gobierno de esa época reflexionó y obligó a que revisemos ese sistema. Cuatro años después, en el año 2011, se publicó un nuevo sistema nacional de gestión de riesgo de desastre, que es el que contamos ahora, que tiene aproximadamente 13 años. Esto es una metamorfosis. No podemos decir que ahora es mejor y antes no lo fue, pero sí vemos, que hacemos una comparación, que en realidad los adelantos tecnológicos, las lecciones aprendidas, el asistir a conferencias mundiales, beber de las conferencias de los demás países, ha mejorado este sistema. Porque uno de los enemigos, el número uno en una emergencia es el tiempo. En una emergencia lo primero que viene es la confusión, el caos, todo el mundo quiere ordenar, todo el mundo quiere tener la idea. Entonces ahora estamos como un poco más organizados, más ordenados, para que el que comanda el incidente tenga el mando general y los demás nos sometamos para poder atender la emergencia en sí. Y eso ha hecho pues que se note cierta organización, mecanismos mejorados, disminución de tiempos, exoneración de algunos procedimientos normales que se pueden postergar y se pueden realizar después. Pero la idea es que tengamos que llegar lo antes posible a la población para que sea atendida lo más rápido posible. ¡Gracias!